A ver de que coño hago yo el vídeo hoy... Tengo una idea... 30 euros... Pues vamos a pedirlo... Venga... Pues ahora... A esperar... Coño... Vamos a poner con los chinos... Me hellao... Ya tenemos un escape aquí... Chino para probar... Vamos a ver... Cómo es... Bien... Bien... Otra cosa no... Pero papel de burbuja... Sí que gastan... Pues hoy... Vamos a probar esto... Vamos a probar esto aquí... Pues hoy me dejó el escape un amigo... No es mío... No le he pedido... Ni mucho menos... Me dejó este escape chino... Para probarlo a ver... Qué tal... Queda en mi moto... Pues voy a ponerlo... Y de paso a probar... A ver... Cuántos decibelios... Marca este... S... Y el de serie... Así que vamos... Al lío... El de serie... Un SC Project chino... Y un Acra... Original Acra... Y homologado... Lo que pasa que ahora está sin debay killer... Pero bueno... Está homologado... Y vamos a medirlo con... Una aplicación del móvil... No será muy 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 fiable... Pero bueno... Para aproximar un poquitín... Para ver... Un poquitín... El ruido que hace cada uno... Pues nos valdrá... Total... Esto es un canal... De pueblo... Así que... Voy a empezar a cambiar escapes... No voy a enseñar cómo se cambian... Porque esto es el mecanismo de un chupete... Y no merece la pena... Explicar cómo se quitan... Tres tornillos... Y un muelle... Así que... Lo veréis ya... Todo cambiado... Y... Y ya he puesto los escapes... Para probar los decibelios... Así que eso... Vamos al lío... Vamos a ver lo que mide... El Acra... Homologado... A ver cuánto decibelios da... Y... Sin debay killer... Claro... Vamos a ver... Lo máximo que da esto... Parece que es 92 decibelios... Vale... Aquí tenemos el de serie... Algunos dicen que le gustan... Algunos no... A mí sinceramente... Después de ver el que tengo puesto... No me gusta... Pero para gustos serían colores... Así que vamos a ver... Vamos a probar el ruido con este... Ponemos... El aparato... Vamos a ver... Vamos a ver... No... Vamos a ver... Tiene picos de 85... 86 baja bastante respecto a los otros pero vamos a ver como con éste ya se han visto demasiadas no voy ni a dar una vuelta con él ahora vamos a probar el bsc los decibelios que da a ver si da más o menos que un homologado vamos al día ponemos esto bueno de pico da 100 101 eso no suena bien no está mal para no estar ni homologado y ser ilegal da un poco más que un homologado pues ya está la tontería de la prueba hecha pues este es el sd colocado francamente no me gusta como queda porque queda el soporte ese queda muy muy atrás a la primera vista esto suena bastante a mí tampoco me gusta que suene mucho porque después lo de siempre los de verde te están esperando arrancas en casa y te esperan a 10 kilómetros que vamos que te oyen bien saben cuando arrancaste y cuando no esto suena una burrada no a mí no me gusta mucho por eso desde mi punto de vista este lo descarto vamos yo no lo pondría porque suena bastante y como dije antes aparte la estética no me gusta como queda pero bueno estos han sido las pruebas a ver a qué conclusión llegamos pues vamos a ver conclusiones no creo que valga por mucho pero bueno mi conclusión es que si queréis poner un escape ponerlo vamos eso sin duda ninguna pero no pongáis para mi gusto eh no pongáis uno chino lo primero no viene homologado lo segundo suenan demasiado si sonará muy bien a mucha gente le gustará que haga mucho ruido pero francamente a mí no me gusta nada por el tema de los de la guardia civil vamos solo creo que lo están mirando bastante y aparte yo no sé si ya será la edad pero a mí que haga mucho mucho ruido personalmente tampoco me gusta aparte de la guardia civil esa es mi humilde opinión pues cada uno que haga lo que les salga de los mismísimos vamos pero vamos el de serie es el de serie de los chinos muchos problemas y y hombre los que son de marca como el Acra que tengo yo un SC de verdad yo que sé miles de marcas que hay buenas son caras y sí pagas la marca y la homologación pero mira a la hora de pasar la ITV en teoría se pasa la ITV que según está el tema ahora también no sé pero bueno esa es mi humilde opinión como digo y si vale de algo pues mira ahí está y lo dicho hasta aquí ya el vídeo de hoy porque ya no no me da para más si os gustan los vídeos pues hacer lo que dicen en todos los vídeos al final y hasta la siguiente si es que queréis no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.